Hola que tal Hispasonic, yo soy Mauricio, soy Product Specialist con Arturia, estamos aquí desde NAMM 2017 en California, lo que vamos a hacer hoy es les voy a enseñar cómo sincronizar el Drone Brute con el Matrix Brute para conseguir unos resultados de música electrónica muy bonitos, como ya han visto antes en otros vídeos el Drone Brute es una caja de ritmos completamente análoga con 17 sonidos análogos repartidos en 12 pads, tenemos un step sequencer completamente digital pero no altera nuestro sonido análogo, también tenemos un transport, filtro, loop strip, es una caja de ritmos muy completa, ahora el otro miembro de nuestra familia Mood es el Matrix Brute, varios de ustedes ya lo podrán haber visto en varios vídeos también en Hispasonic, lo que es el Matrix Brute básicamente es un sintetizador análogo monofónico con tres osciladores, dos filtros, tres envolventes, dos LPOs, una Matrix que es completamente digital, no vamos a tener que usar ningún cable ni parchear nada, todo lo que hagamos acá lo podemos después salvar en presets, tenemos 256 presets y una sección de arpegiador y secuenciador, lo que vamos a hacer ahora es voy a crear rápidamente una secuencia y voy a poner play, ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a setear nuestro reloj que sea interno, aquí podemos cambiarlo, vamos a ponerlo interno, seteo que sea a 112 bpm, ok, cuando lo seteo interno eso quiere decir que todo va a ser controlado a través del reloj del Drone Brute, conecto MIDI out, voy a mi Matrix Brute en MIDI in, simplemente selecciono aquí MIDI sync para que respete todo lo que esté entrando a través de MIDI y presiono play a mi Drone Brute, voy a empezar a alterar un poco el Gate, usar mi Master Cut-Off, ahora a jugar un poco con el Randomness de mi Drone Brute, empiezo a añadir notas de manera aleatoria y una de las grandes cosas del Drone Brute es el Polyrhythm, puedes añadir diferente asignatura de tiempo por instrumento, vamos a probarlo con nuestro kick, voy a añadir otro kick aquí, como pueden ver ahora voy a decir que mi kick dure solamente cuatro tiempos, disculpen, espera, así es, tengo que poner Polyrhythm, Last Step y creo que sea aquí mi último paso. Si queremos desactivar Polyrhythm simplemente hacemos Shift, se puede hacer para cada instrumento individual. Vamos a abrir un poco nuestro envolvente. De esta manera podemos sincronizar de una manera muy sencilla y rápida, simplemente con un cable MIDI, nuestro Drone Brute y nuestro Matrix Brute. Muchas gracias por escuchar, gracias por su tiempo y los esperamos en Arturia.com.